Hola a todos, bienvenidos al canal en este día caluroso somos que llega el calor a El Salvador y yo con mi moño en fin, que hoy les tengo la reseña de este limpiador en espuma de la marca Alba Botánica y es el Good and Clean Daily Detox Foaming Cleanser si, no solo los productos coreanos tienen nombres largos esta indicado incluso para piel sensible dice ser un Oil Clearing Cream y ya van a conocer mas en la descripcion Oil Clearing Master Cleanse potente pero suave esta rica crema para enjabonar rompe el aceite y las impurezas profundas sin causar demasiada sensibilidad potenciado por 10 botánicos ricos en aja el exclusivo Fruit Acid Detox Fusion se combina con el té verde y el arroz en este limpiador espumoso para purificar los poros y brindar un calmante frescor no testen no testen animales sin colores artificiales sin fragancia sintética sin parabenos sin falatos sin sodio laurel o laurel o sodio miret sulfato a mi me gustan mucho los limpiadores en espuma esa textura la conocí en la cosmética coreana pero desgraciadamente ese tipo de limpiadores tienen pH alcalinos y desde que descubrí los pH los limpiadores con pH ácido son los que prefiero usar ya que he notado que son los que mejor le van a mi piel me animé a comprar este limpiador porque en la descripción decía que tenía ajas entonces yo pensé que tenía que ser ácido por suerte acerté ya que tiene un pH entre 5 y 6 así que es un limpiador con un pH ácido tiene entre esos ingredientes varios extractos naturales y unos cuantos ingredientes que podría empezar que lo hacen hidratante como la manteca de karité y la glicerina al principio cuando lo aplicas se siente como un poco oleoso en la piel y de verdad hace bastante espuma se utiliza muy poca cantidad el problema viene cuando lo tengo que retirar y es que siento que me deja la piel un poco tirante y eso hace que no se convierta en una de mis limpiadoras favoritas porque es barato tiene pH ligeramente ácido no testa no testa en animales y creo que es levano solo dice que tiene ingredientes 100% dietarianos así que me encanta el olor también tiene un ligeramente un aroma ligeramente cítrico que a mi me encantan esos aromas así que es una pena que deje esa sensación de tiranteza en mi piel también entre los ingredientes hay varios aceites cítricos que al verlos en la ficha de skin carisma dice que pueden ser perjudiciales para las pieles sensibles lo único es que aquí dice que es apto para pieles sensibles así que es de tener en cuenta eso les voy a dejar siempre los ingredientes en la caja de información para que los revisen que más decir de esto lo compren ayer y creo que si cuesta como 8 dólares son 150 mililitros bueno dice 170 gramos creo que es más de los 150 mililitros estoy también ya a punto de terminarlo debido a que se siente esa maneja la piel un poco incómoda no lo estoy utilizando en las mañanas lo utilizo más en la noche que es cuando mi piel está más sucia por el sudor el polvo el maquillaje y entonces siento que retira muy bien o limpio muy bien mi rostro para la noche cuando necesito esa limpieza profunda creo creo que la razón por la que me dije esa sensación de tirantes es por los sulfactantes químicos que tiene entre su composición que al menos en este caso si me afecta a mi piel así que estoy tratando de evitar los sulfactantes químicos porque les deja esa sensación de tirantes tengan en cuenta que este limpiador los tiene así que es que en serio es una pena que no sea del todo de mi agrado ese el que deja esa sensación de tirantes es lo único que no me gusta de todo lo demás estoy encantada me gusta el aroma la espuma que hace lo bien que limpia pero esa sensación de que mi piel necesita hidratación no me gusta así que no lo volveré a comprar no es el tipo de limpiador que que me gusta si tiene pH ácido pero me reseca la piel así que no si eres de las personas que le gusta esa sensación de de piel super limpia puede que les guste este limpiador pero si eres de las personas que evita esos limpiadores que tienden a dejar esa sensación de resequedad en la piel lo mejor es que evites este producto ya que por los surfactantes químicos que tiene te va a dejar una mala sensación en la piel así que no así que eso es todo espero que les sirva esta reseña como siempre les dejo el enlace al blog ahí pueden ver más información que se me puede escapar al momento de estar hablando aquí en el video siempre también los están listados los ingredientes para que puedan revisar si alguno de estos les causa alguna alergia así que si y eso es todo nos vemos para el siguiente video adiós